¿Qué es el cerebro humano? El cerebro humano tiene mucha facilidad a memorizar historias. Además, la cosa curiosa es que el cerebro humano memoriza las historias en el mismo lugar donde se memorizan las experiencias vividas. De hecho, todo nos pasa que a veces no logramos recordar bien si un determinado evento, sobre todo en la infancia, nos lo han contado o lo hemos vivido. ¿Cuál es la finalidad de eso? ¿Por qué el cerebro funciona de esa manera? Desde la perspectiva evolutiva. Es porque el cerebro, al mezclar las experiencias personales y las experiencias que le ha contado alguien más, utiliza toda esa información como mapas para comportamientos futuros. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Si hace 200.000 años y nosotros todos vivíamos en África, ¿verdad? Bajamos de los árboles y éramos homus ereptus y estábamos ahí en la sabana y empezamos a sentarnos alrededor de una hoguera a contar la historia. Si venía un miembro de la tribu y nos contaba que se había encontrado con un león y había logrado escaparse o se había encontrado con una gacela y había logrado capturarla, esas historias se imbuían en el cerebro en la misma parte donde se memorizan las experiencias personales. Entonces, la próxima vez que cada otro miembro de la tribu se encuentra un león sabe cómo escaparse o sabe cómo capturar la gacela. Entonces, evolutivamente las historias se han convertido en herramienta fundamental del pensamiento del cerebro humano. Por eso, cualquier tipo de contenido hagamos, sea un libro, sea un artículo de prensa, sea un programa de televisión, sea un poema épico, debemos siempre empezar por la historia. Las historias se aprovechan de la tecnología, o sea, como decíamos antes, al comienzo las historias iban a través de la boca, se contaban verbalmente, alrededor de una hoguera había alguien que contaba una historia. Luego, con el pasar del tiempo, las historias se han apoderado de otra tecnología. Por ejemplo, como siempre decimos, hace 30 o 35 mil años, las historias se empiezan a contar pintando en la pared de la cueva. La cueva de Altamira es un ejemplo de esto. Pasan los años y se empiezan a utilizar los papiros y entonces las historias se aprovechan del papiro y se escriben en los papiros. Pasan otros 1.400 años y empiezan a escribir libros. Y entonces, la tecnología simplemente es una herramienta de las historias. Llega el siglo XX y el cine, la televisión, la radio, llega el siglo XXI, los medios sociales, Internet. Lo que no ha cambiado en los últimos 200.000 años son las historias. Cualquier historia que usted haya visto, sea es una película o que haya leído en un libro o se la hayan contado, para que realmente sea una historia y cree participación e interés, tiene que tener cinco elementos básicos. Un héroe o una heroína, una pasión, o sea, este héroe tiene una pasión, hay unos antagonistas que se interponen entre el héroe y la consecución de su pasión, hay una victoria y hay una transformación. O sea, todas las historias implican una transformación de un héroe. Si no hay transformación, básicamente no hay historia. Debajo de esos cinco elementos principales hay tres niveles más. Hay las tramas, que son esa estructura narrativa que, como le decía, se han repetido en los últimos cientos de miles de años. El tercer nivel son los arquetipos. El cerebro humano reconoce fácilmente ciertos arquetipos. Nosotros manejamos ciento y pico, ciento ocho. Cuando el cerebro humano detecta un arquetipo, entiende y sabe que se puede esperar. De hecho, si usted empieza a ver una película y ve un personaje, rápidamente detecta si es el bueno, si es el malo, si es el héroe, si es la princesa en peligro, si es el mentor, si es el mago, ¿qué es? Si a ustedes le dicen que es Robin Hood, sabe perfectamente, sin más explicación, que tiene que robar a los ricos para darle a los pobres. Eso es un arquetipo. Y el tercer nivel es el arco narrativo, digamos la transformación del héroe a través de la historia. Un héroe siempre tiene que viajar, como lo llama Campbell, el viaje del héroe. El héroe tiene que tener un viaje desde una situación inicial a una situación final en la que ha cambiado. Ha aprendido, para bien o para mal, pero ha cambiado. Entonces, esos son básicamente los elementos estructurales de cualquier historia. Como decíamos un momento, la tecnología es lo de menos, ¿verdad? O sea, lo más importante es encontrar la historia poderosa. De hecho, se hacen cientos de películas cada año y solo pocas son memorables, ¿verdad? Entonces, eso es el elemento fundamental que yo insisto muchísimo cuando hablamos con nuestros clientes en diferentes áreas, en marcas, en medio de comunicación, incluso en periódicos, ¿verdad? Nosotros siempre decimos, si haces simplemente una crónica, es un tema, ¿verdad? Pero si quiere contar una historia, tiene que construirla sobre la estructura narrativa clásica. Si tú vas a entrevistar a una persona y quiere contar su historia, tú tienes que entender quién es, cuál es su arquetipo, cuál es su trama, de dónde viene, dónde va. ¿Cuáles son sus valores? Entonces, imbuye todo eso en la típica estructura narrativa de la que hablábamos hace un momento y te pregunta, este héroe, ¿cuál es su pasión? ¿Cuáles son sus antagonistas? ¿Cuál es su victoria? Para él, ¿qué significa ganar? ¿Y cuál es su transformación? Entonces, si construye la historia sobre ese parámetro, incluso un artículo se vuelve mucho más interesante. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación Profesionales en Comunicación Profesionales en Comunicación Profesionales en Comunicación